Dios le bendiga pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor les pueda bendecir a través de su preciosa palabra de ánimo en este día. Tú necesitas escuchar esta palabra, es para ti que me estás escuchando, recibala y haz la tuya para que tu oración tenga respuesta. Hay que venir a Dios con un corazón sincero, venir delante de él humillado y llamarlo como lo que es para ti. Él es tu Dios, él es tu salvador, él es tu rey, él es tu amado. Y tú le puedes decir como le dijo el salmista en el capítulo 5 de los Salmos, el versículo 2 dice así. Está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Qué convicción tenía el salmista. Y el versículo 3 sigue diciendo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué bueno es esperar en Dios, pero primero que tenemos que decir de mañana, de mañana oirás mi voz. Dos, de mañana me presentaré delante de ti o usted de mañana en lugar de venir a la presencia de Dios, hablar con él. Usted va a venir con su queja, usted va a venir con su amargura, usted va a venir con su dolor. Venga con todo eso, si usted lo está pasando. Pero no es culpa de Dios. Usted tiene que preguntarse, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Qué está pasando en mi vida? Y póngase a cuenta con Dios. Y aún si está bien con Dios, espere en Dios. No quite su esperanza, porque él cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, para usted no contestarle. Él lo va a hacer. Siga creyendo, Padre Celestial. Yo clamo por todos los que están escuchando. Sé tú, mi Dios, dándole la victoria en todas las batallas que están pasando. Sé tú, mi Señor Jesús, atrayéndolos a ti, mi Dios, y que ellos puedan y puedan, Dios mío, creerte que tú no eres una persona, Señor, que miente, sino una persona que estás al cuidado de nosotros, tus hijos. Y usted, amigo, que nunca ha recibido a Cristo, reciba también la bendición y dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Padre Celestial, este pueblo que te está escuchando y el que te va a escuchar, cuenta contigo. Amén y amén. No se te puede olvidar, pueblo de Dios, Maranata, Cristo viene. Recibe la paz de Dios, que nunca te falte. Amén y amén.